Hola a todos, estamos aquí en otro tutorial de The Beauty Effect y hoy estoy con una persona muy especial, él es Julio Sandino, él es el Makeup Artist de NARS y hoy nos va a enseñar todos los colores de la temporada de verano. Y además estoy muy contenta porque no sé si muchos sabían que tengo sangre nicaragüense y él es de Nicaragua, radica en Nueva York. Estoy muy feliz hoy de tener a un paisano que me va a maquillar. Él ha maquillado a personas como Tilda Swinton, como a Yelena Jolie y a muchas celebridades y hoy nos va a enseñar estos colores de verano, cómo aplicarlos y cómo lograr este look para esta temporada. Hola a todos, mi nombre es Julio Sandino, vengo de Nueva York y soy el maquillista internacional de la línea de cosméticos NARS y hoy voy a hacer un maquillaje, un tutorial en la bella modelo, Eugenia de Baile, usando los colores de verano que están de moda con los productos de NARS. Vamos a usar muchísimos colores que están de moda como los morados, los amarillos, todos esos colores están muy de moda y les quiero enseñar a todos ustedes cómo los pueden utilizar también. Bueno, ahorita estoy usando una sombra linda que te va a hacer un contraste espectacular con tus ojos verdes. Y de esta línea de verano, por ejemplo, para una piel morena, con ojos cafés, ¿qué es lo que se vería bien? ¿Qué colores cogerías de la línea? Los colores anaranjados, los colores bien fuertes, bien vibrantes, porque cuando uno tiene la piel morena, si te pones colores que son muy cálidos, se te desaparecen en la piel. Y ahora voy a utilizar este amarillo que parece como las flores a... El girasol. El girasol. No, y aparte son colores que uno no está acostumbrado a usar y que dan miedo, pero se ven espectaculares y muy modernos. Todos estos colores que están en la línea de NARS están muy de moda también y coinciden con las tendencias de la ropa también, lo que está de moda. Espectacular. El mismo color morado lo voy a utilizar también abajo de las pestañas. Mira para arriba, por favor. Y en vez de usar un delineador, estoy utilizando la sombra del mismo color que usé en el párpado. Es que luego nos da mucho miedo usar colores diferentes, como que no nos atrevemos, pero renovarse o morir, ¿estás de acuerdo? De acuerdo completamente. Ahora, adentro de los ojos voy a usar este color menta. Es un delineador menta que te va a resaltar los ojos, se te van a ver más claros todavía. He visto que ese color viene mucho en la temporada y me fascina. Sí, mira para arriba, por favor. Y lo bueno de este color es que si tenés rojices adentro de los ojos, esto te lo reduce. Y es adentro. Es adentro de los ojos para que se te vean más claros. Una capa de mascara, con la mascara de NARS, que es para que se haga más volumen las pestañas. De hecho, a mí me gusta más el volumen que el largo. Sí. Creo que a veces nos obsesionamos con que las pestañas se nos vean muy largas y me parece que se ve más bonito que se vean con volumen. Más volumen, exacto. También esta mascara tiene aceite de rosas que acondicionan las pestañas para que no se te sequen y se te quiebre. Importantísimo. Muy importante. El múltiple se puede utilizar como sombra de ojos, también se puede utilizar como para los pómulos, como blush, y también se puede utilizar en los labios. Es una fórmula cremosa, que este se llama Puerto Vallarta. Así con toques. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Me encantan los nombres que le ponen a los maquillajes de NARS. Son muy originales. Sí, diferentes ciudades, diferentes películas como de los años 50 y 60. También tenemos este blush nuevo, que es de la colección de Pierre Hardy, el diseñador francés, que diseña carteras y zapatos. Y con esto te le voy a dar un toquecito aquí, encima del Puerto Vallarta, para darle un color. ¿Y qué color es ese? Es como un sandía, como un color sandía con dorado. Y entonces esa era la edición, que me supongo que va a ser limitada, de Pierre Hardy. Exactamente. Bueno, ahora hemos terminado de hacer los ojos con colores púrpuras y amarillos. Los pómulos con el múltiple en Puerto Vallarta, como un color anaranjado. Y con el blush de la edición limitada de Pierre Hardy, con un color sandía con dorado. Ahora vamos a hacer los labios con este nuevo producto, que es un lápiz labial. Y es un lápiz en sí, que es una fórmula aterciopelada velvet y se llama Lodi. Es un color como, ¿qué me diría? Como coral. Como un coral, exactamente. Y además es como cremoso. Es muy cremoso. Eso es lo que tiene bonito. Sí, muy, muy cremoso. No se siente seco. Exactamente. Y bueno, no se necesita delineador, porque como es en forma de lápiz, te podés delinear y rellenar los labios con el mismo producto. A ver. Para que sea un toque de color. Y le va muy bien también con el color de las mejillas. Y encima le voy a poner este color de un lip gloss. Peri Foley. Peri Foley. Perfecto. Y estos lip glosses son de largo duramiento. Así que para las personas que se les come mucho el lápiz labial o el lip gloss, no se tienen que preocupar tanto para retocarse con este producto. Peri Foley. Ahí, perfecto. Lo difumir con los dedos. 15 minutos lo máximo. No, y aparte estoy feliz porque son colores que yo nunca había probado. Sí, es bueno. Y sí me voy a animar este verano a usarlos. Es bueno salir de la zona. De comfort. De comfort zone, porque si no quedas igual con el mismo look y eso nadie quiere. Estoy feliz de tenerte aquí. Eres un genio, talentoso, triunfador. Y fue un privilegio que estuvieras hoy aquí en The Beauty Event. Muchísimas gracias, Eugenio. Fue un placer estar contigo.